Este es un podcast de RPP. Mi novela favorita. Una versión sonora de la esencia de las obras literarias Patrimonio de la Humanidad. Seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Les habla Mario Vargas Llosa. Quiero compartir con ustedes una de mis novelas favoritas. Aves sin nido, de Clorinda Mato de Tornado. Clorinda Mato Usandivaras nació en el interior del Cusco en 1852 y murió 57 años después en Buenos Aires. Creció en la hacienda de sus padres, conoció de cerca la vida de los indios y aprendió el quechua desde niña. Quiso estudiar una carrera, pero los prejuicios de su familia se lo impidieron. A los 19 años se casó con el médico y hacendado inglés Joseph Turner y se fue a vivir con él al pueblecito andino de Tinta. Con gran ahínco y a base de lecturas, se convirtió en una mujer instruida. Desde muy joven empezó a escribir artículos, recogiendo tradiciones y leyendas a la manera de don Ricardo Palma, su maestro y mentor. Escribió un drama histórico, Ima Sumac o El secreto de los incas. Y en 1886 publicó la primera y la más famosa de sus tres novelas, Aves sin nido, que le mereció elogios de los sectores liberales y progresistas y el odio de los conservadores y principalmente de la iglesia, a la que tanto en esta novela como en las otras dos y en sus ensayos criticó de manera despiadada, como cómplice de la explotación de los indígenas y responsable del oscurantismo y las supersticiones que mantenían en la ignorancia y el atraso a la sociedad peruana. Aves sin nido es la primera novela indigenista de América Latina. Por una parte, hay en ella una descripción amorosa y lírica del paisaje andino, bravío, sin domesticar y testigo de las grandezas del pasado prehispánico. Y de otra, una denuncia fiera de los abusos y crímenes que cometen los latifundistas, las autoridades políticas y los párrocos contra las familias campesinas que languidecen en el desamparo y la pobreza. Clorinda Mato de Turner no defendía una ideología. Su rechazo de la injusticia es moral más que político y su novela quiere ser una parábola ejemplar que ilustra el triunfo del mal sobre el bien en las alturas andinas. Ocurre en Quillac, un pueblo ficticio, donde llega un matrimonio criollo, Lucía y Fernando Marín, la perspectiva desde la cual se observan y juzgan las intrigas, violencias y miserias que vive la comunidad. La influencia del tremendismo naturalista es visible en esta historia, donde además de atropellos políticos, saqueos e injusticias, hay raptos, violaciones e incestos. Clorinda Mato de Turner defendió el gobierno del general Andrés Avelino Cáceres y cuando los pirolistas, sus rivales, entraron a Lima, los sectores clericales provocaron una sonada popular que asaltó su casa, la destrozó y quemó toda su biblioteca. Clorinda Mato debió partir al exilio en Argentina, donde murió algunos años después. Y ahora, escuchemos Aves sin Nido, de Clorinda Mato de Turner. Un cielo sin nubes alumbra el pueblo de Quillac. El sol recién se ha levantado de su tenebroso lecho. Cerca de la plaza, una hermosa joven de tezco brisa se acerca a una casita blanca. En la puerta, se ve a una joven graciosamente vestida con una bata de color plomo. Es la señora Lucía, quien se ha establecido temporalmente en ese pueblo con su esposo, don Fernando Marín, gerente y accionista de una compañía minera cercana. Buenos días, señora. Buenos días, niñay. Buenos días. En nombre de la Virgen, señoracha, vengo a rogarte que emparece a una familia desgraciada. Hoy seré la visita del reparto. Tenemos que entregar nuestra cebada y no tenemos cómo. ¿A quién tienen que entregarle? Al cacique, señoracha. Y no podemos escondernos, porque además de cárcel, a mi esposo le pondrían una multa de ocho reales. Y nosotros no tenemos plata, niñal. Tranquila, hija. Sin que sepa mi esposo, vengo a implorar tu socorro por la Virgen, señoracha. Lucía sintió que una fuerte simpatía brotaba en su corazón. ¿Y quién eres tú? Soy Marcela, niñay, la mujer del Juan Yupanqui. Soy madre de dos muchachitas también. Lucía le puso la mano sobre el hombro con dulzura. Siéntate, Marcela, y háblame con calma. Marcela, llena de esperanza, se sentó en el pollo de la entrada de la casita blanca. Los comerciantes se lo quedan todo, señoracha. Nos pagan adelantado por la lana de las alpacas, pero pagan muy poco y ellos ganan hasta cinco veces lo que nos dan. Pero qué usura. Eso es inconcebible. Ay, niñay, recién has llegado tú. No sabes los martirios que pasamos con el cobrador, el cacique y el taitacura. Habrá remedio, Marcela. Te lo prometo. ¿Qué es lo más urgente para hoy? Que debemos ciento veinte soles, dicen. Y mi Juancito prometió reuniríamos en el año dinero para pagar, pero no ha sido posible. Encima se murió mi suegra para Navidad y el taitacura se cobró el entierro y los rezos con nuestra cosecha de papas. Ahora tengo que entrar de Mita a la casa del taitacura dejando mi choza y mis hijas. Y quién sabe la suerte que a mí me espera, niñay, porque las mujeres que entran de Mita salen mirando al suelo. Pasó largo rato narrándole sus penubrias a Lucía, quien la escuchaba atónita, llenándose poco a poco de rabia e indignación. Basta, no digas más. Hoy mismo hablaré con el gobernador y con el cura. Gracias, niñay. Anda ahora a cuidar de tus hijitas. Y cuando vuelva tu Juan, cuéntale que has hablado conmigo y tranquilízalo. Para alguien que es infeliz, una sola palabra de bondad es como un rayo de sol que le devuelve la vida a los miembros entumecidos por el hielo de la desgracia. Eso fue lo que sintió Marcela cuando se marchó satisfecha en busca de su marido. Como su esposo estaba en la mina, Lucía decidió hablar directamente con el cura y el gobernador. Les dirigió un recado solicitándoles una visita. Esa misma tarde se aparecieron en su casa. Reverendo Padre, Señor Gobernador, en nombre de Jesucristo, que nos mandó dar todo a los pobres, yo les pido que den por terminada esa deuda que pesa sobre la familia de Juan Yupanqui. El cura Pascual Vargas sonrió maliciosamente. Era un hombre pequeño de color oscuro que recordaba a un nido de serpientes lujuriosas listas a despertar al sonido de la voz de una mujer. Señora mía, todas esas son palabras bonitas, pero, válgame Dios, ¿quién vive sin rentas? Si no cobráramos así, los curas nos moriríamos de hambre. El gobernador, don Sebastián Pancorvo, miraba indignado a la señora Lucía. Sepa usted, señora, que la costumbre es ley y que nadie tiene por qué venir a sacarnos de nuestras costumbres ancestrales. Caballeros, la caridad también es ley. Es la ley del corazón y de Dios. Un momentito. Sobre lo que es la ley de Dios, déjeme opinar a mí, señora Lucía. Lucía entendió cuál era el fondo moral de aquellos hombres y se dio cuenta de que nada podía esperar de ellos. Triste realidad, señores. Veo que en estas comarcas se ha extinguido el sentimiento de humanidad. Los dos potentados de Killac se marcharon sin despedirse. Vaya con las pretensiones de estos forasteros. Debemos poner remedio a esas malas enseñanzas, padre. Se trata de nuestras costumbres y hay que protegerlas. Más tarde, Marcela Yupanqui le contó a su esposo su entrevista con doña Lucía. ¿Seguro que nos quiere ayudar? Yo he visto la cara de la Virgen, Juan Nacho, y lo mismito he visto en la cara de la señora Lucía. Juan se convenció de la bondad de la patrona y Marcela regresó a la mañana siguiente a la casita blanca. Esta vez, allí estaba también don Fernando. Marcela, ¿cuánta plata necesitan ustedes para pagar y vivir en paz? Ay, señor, ni contarla puedo de tanta que es. Si supieras cuánto es, quizás podríamos hacer algo. En eso llegó Juan, el marido de Marcela, sudoroso y muy asustado, y se arrojó a los pies de Lucía sin siquiera saludar. mi hija, mi hijita, niña, la menorcita. Dios mío, no. El cobrador se la ha robado. Mi Rosalía, mi hijita, no puede ser. Se la llevó como pago, dijo. Misericordia, señora, se la llevó para cobrarse en la larga. Cálmense, por favor. Tranquilos, le llevarán la plata y todo quedará en paz. ¿Sabes dónde se habrá llevado a tu hija? Sí, señor, seguro donde el gobernador ha ido. Vamos entonces. Marcela, ¿cuánto le debes al cura? Por el entierro de mi suegra, 40 soles debo, niña. Toma, aquí hay 50. Págale. Si te pregunta, dile que un cristiano te ha ayudado en nombre de Dios. Gracias, mamá. Y no le digas más. Gracias, niña. Ve nomás, Marcela. Ve con Dios. Marcela, temblorosa, se fue casi llorando a casa del cura. Mientras tanto, don Fernando y Juan iban a casa del gobernador. A la entrada, estaba una chiquilla de cuatro años. Al ver a Juan, la pequeña se abalanzó sobre él. Ya, hijita. El señor nos va a ayudar para que te regreses a la casa con nosotros. Don Fernando, qué gusto. Pase, pase usted. Tome asiento. Gracias. Don Sebastián, es mi deber solicitarle que le devuelva a esa niña a su padre. Señor, traer a su hijita aquí es solo un jardín necesario para que pague los quintales de alpacho que está debiendo. Juan me asegura que esa deuda viene de unos 10 soles apenas, que a la fuerza le dejaron el año pasado como pago adelantado por su vellón de este año. ¿Y ahora quieren que entregue vellón por valor de 120 soles, señor? Ese pago es costumbre ancestral y comercio lícito, señor. Será ancestral, pero no es lícito ni menos justo, señor. Acépteme un consejo, don Fernando. no apoya a los indios. Nunca. Y con esto creo que hemos terminado. Un momento. Quisiera ofrecerle una garantía. ¿Garantía suya en dinero? Sí. Entonces, perfecto, don Fernando. Usted firma una garantía y se lleva la niñita nomás. Mientras esto sucedía, Marcela estaba ya en casa del cura. ¿Has venido a quedarte para hacer la mita, hija? Vengo más bien a pagar los 40 soles del entierro de mi suegra, Taitacura. ¿Quién durmió anoche en tu casa, hija? Nadie, Taitacura. Mi alma está limpia. ¿Y de dónde has sacado la plata entonces? Un buen cristiano me ha prestado, Taitacura. Un cristiano. ¿No ves? No voy a aceptarte esa plata, hijita. Porque es plata mala vida. No, es... es... que... la señora Lucía me ha prestado y aquí tiene 50, Taita. Deme usted mi vuelto para retirarme. ¿Vuelto? ¿Qué vuelto? No tengo. Otro día te daré. Fernando entró en su casa acompañado de Juan y su hijita Rosalía. Minutos después llegó Marcela acompañada por su otra hija Margarita. Dios mío, gracias. Gracias. Luego de saludarse todos, Juan se arrodilló ante don Fernando. No, no, por favor. Le juro, señor, entregarles toda mi fuerza y mi vida a ustedes, protectores nuestros. Gracias, Juan. Pero, ¿esta niña es tu otra hija? Es Margarita, la mayorcita. Lucía, ¿te has fijado en la belleza tan particular de esta criatura? Preciosa. Quiero que sea nuestra hijada, Fernando. Marcela abrazó a su hija emocionada. Bendita sea la señora Lucía. Bendita sea. Gracias. 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 Esa noche, el cura Pascual se reunió con el gobernador y con Benítez, un funcionario importante. Creo que hace falta detenerlo. Se me ha humillado haciéndome aceptar ese dinero que me debía el Juan Yupante. Esto mismo ha pasado hoy conmigo, señor cura. Esa familia se puede volver peligrosa. Nada de medias distintas, señores. Hay que dejarlos sin salida y terminar este problema para siempre. ¿Terminarlos? Dice usted, ¿para siempre? Algo así estoy queriendo decir. Sí, señor. Algo por ese estilo. Isidro Champi, Isidro Champi, el campanero, se la pasa pensando que van a atacar la iglesia. Está listo día y noche para tocar arrebato anunciando un robo sacrilio. ¿Qué pasaría si él toca y resulta que los asaltantes se refugian donde don Fernando? Creo que pensarían que los marines son cómplices. Entonces irían a buscar justicia, a acabar con ellos, con sus propias manos. Porque el pueblo exaltado no razona, oiga usted. No razona, pues. Pero nosotros, nosotros sí. Una noche, después de una larga espera, doña Petronila, la esposa del gobernador Pancorbo, se encontró estrechando en sus brazos a su querido hijo Manuel. Dios mío, hijo, ha sido tan... Este joven tenía 20 años y el semblante dulce. Pero hoy estoy aquí, mamá, a tu lado. Unos días después, don Fernando y Lucía fueron a conocerlo. Ha elegido usted profesión, Manuel. Sí, señor Marín. Estudió segundo año de Derecho. Le felicito. La jurisprudencia es para personas inteligentes. Cualquier profesión lo es cuando se la encara con voluntad y cariño, señor. ¿Qué fue eso? Fue un arma de fuego. Dios mío, mejor vámonos, Fernando, antes de que oscurezca. Acompáñalos, Manuel, y cierra bien las puertas. Manuel escoltó a la pareja hasta su casa. Mire usted que al volver aquí, creí que moriría del aburrimiento, pero el pueblo está embellecido por la presencia de usted y de su esposo. Muchas gracias, caballero. Bueno, ya llegamos. Los dejo tranquilos en casa. Muchas gracias, Manuel. Buenas noches. Buenas noches. Esa noche, Lucía y don Fernando cerraron todas las puertas y ventanas y se fueron a dormir. Pero el espíritu del bien que nunca duerme hizo que el sueño diera paso al presentimiento. Y de pronto, como el granizo que las negras nubes arrojan en medio de celajes eléctricos, comenzó a llover piedra y balas sobre el indefenso hogar de don Fernando. ¡Fernando! ¡Levántate! El pueblo estaba atacando la casa de don Fernando y Lucía. Mil sombras cruzaban en diferentes direcciones. El motín era aterrador. Lucía y don Fernando estuvieron vestidos casi de inmediato. ¡Dios mío! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Vamos! ¡Deprisa! Tenían que huir cuanto antes. Don Fernando tomó un rifle de caza para defenderse pero Lucía se interpuso. ¡No, Fernando! ¡No! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Pero por dónde? ¿A dónde? ¡Están por todos lados! ¡Vuelos! 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 Afuera, entre la gente enardecida aparecieron los yupantes. Habían acudido a defender a sus benefactores. ¡No ataquen más! ¡No más tiros! ¡Son inocentes! ¡Don Fernando no es refugado! ¡Buen hecho! ¡Contesta! ¡Contéstame! ¡Contesta! ¡Atrás, miserables! ¡Aquí no hay ladrones! ¡Aquí no hay! ¡No los hay! ¡Ustedes son los criminales! ¡Son unos asesinos! ¡Matando a su propia gente! ¡Disparando sin saber a quién van a matar! ¡Muera, muera! Al primer balazo Manuel había corrido a casa de sus amigos. ¡No los queríamos aquí! ¡No hay ladrones acá! ¡Acá no hay ladrones! ¡En ninguna parte hay ladrones! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¿No están acá los ladrones? ¡Paren, paren! ¡No hay ladrones! ¡Paren! ¡Vamos! La gente se diseminó en distintas direcciones pero la entrada de la casa de don Fernando estaba totalmente destrozada. Manuel, con un farol en la mano reconoció a su madre doña Petronila que venía caminando hacia él. ¡Madre! ¿Tú aquí? Sí, hijo. Aquí. A tu lado. Doña Petronila ayudó a Manuel a reconocer a los muertos y heridos. ¡Han matado a mi marido! ¡Por gusto lo han matado! Marcela tenía una herida de bala en el hombro que arrojaba un chorro de sangre. ¡Ayuda! ¡Cárguenla! ¡Cárguenla! ¡Ayúdenla, por favor! ¡Aquí hay una mujer herida! Dos hombres levantaron a Marcela. ¡Ay, no! ¡Déjenme aquí! ¡Déjenme conmigo, Nacho! ¡Déjenme! Amá, voy a ver dentro de la casa. Con permiso. ¿Están bien? Fuimos a refugiarnos detrás de unos cercos de piedra y desde ahí hemos visto casi todo. Fue una atrocidad. Han disparado a dos buenas personas que vinieron a ayudarnos. A Juan y a Marcela. ¡Pobre gente! Dicen que los indios son ingratos. Pero Juan Yupanqui ha muerto por gratitud. La raza peruana es recta y noble. Otra cosa es que la calaña de los poderosos la consideren hecha de bestias productoras. Pobre Marcela. Tengo que ayudarla. A ella y a sus hijas. Son palomitas que se han quedado sin nido. Creo que lo encontrarán en esta casa. Y castigaremos a los culpables, señor. Manuel no tuvo ni una hora de descanso a partir de entonces investigando qué era lo que en realidad había pasado. Llegaron al pueblo autoridades de la capital de la provincia. Don Fernando logró que dos fiscales y dos jueces fueran nombrados para investigar y juzgar el caso. Y una noche Manuel se animó por fin a entrar a la habitación de su padre el gobernador Pancordo. Vengo a hablar seriamente con usted sobre lo ocurrido en casa de los Marín. No puedo quedarme con los brazos cruzados escuchando que lo acusan a usted. ¿A mí? ¿De qué? De tramar y dirigir todo aquello junto con el cura Pascual y Benítez. ¿Lo admite usted? Dígalo. Tengo Tengo pruebas, señor. Tengo evidencias. Nos han vendido. Esos indios nos han vendido. Yo puedo ponerlo a usted a salvo, señor. Pero a cambio de... ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué... ¿Qué cosa has ideado, hijo? Que usted deje la gobernación, señor. Ahora mismo. ¿Qué dices? Antes de que lo destituyan. Usted ha sido llevado por la corriente, don Sebastián. Ha seguido los planes malvados del cura y de Benítez. Cierto. Cierto. Gracias, hijo mío. Gracias. No tiene por qué agradecerme. Desde niño usted me ha tratado como si fuera mi padre y todos me creen su hijo. Pero esto lo hago primero por amor a mi madre y luego por gratitud hacia usted. El gobernador abrazó a Manuel emocionado. Está bien, hijo. Está bien. En casa de Lucía, Marcela agonizaba. Niñay, voy a morirme, niñay, pero mis hijitas, mis hijitas. Marcela, si acaso te ha llegado tu hora, vete tranquila. tus hijas no se quedarán solas. Están aquí. Esta es su casa y yo seré su madre. Dios no te pague tanta caridad, niñay. pero tengo que decirte un secreto para que se pierda tu corazón hasta que sea su hora de decirlo. Dímelo. Entonces, Marcela, aplicando sus lábios casi helados a los oídos de Lucía, murmuró frases que por varias veces le hicieron fijar los ojos con asombro en la moribunda. Pero no puedes decirlo. Prometes, niñay. Prometes nunca decirlo si no es su hora. Te lo juro, Marcela, por Cristo mi Señor. Buenas tardes, señoras. Era el cura Pascual que venía a confesar a la moribunda. Buenas tardes, padre. Lucía lo saludó con frialdad y salió. Con permiso. El párroco escuchó las confidencias sacramentales de Marcela en el hecho. Mientras que su hija Margarita, a unos metros de su madre, comprendía el porqué de la presencia del sacerdote y sus ojos se enrojecían con el llanto. ¿Qué va a ser de nosotros? Un momento más tarde llegó Manuel con el gobernador Pancorbo y entraron a la casa y pudieron escuchar la voz de Margarita llorando y la voz de Lucía. Que se cumpla la voluntad de Dios. Marcela había muerto. Todos se acercaron al lecho de la mártir. Lucía cubrió con un pañuelo blanco su rostro. Margarita tomaba fuertemente una de sus manos. de pronto Manuel mirando a Margarita sintió agolparse en su corazón toda la sangre de sus venas y en medio de ese momento trágico junto al hecho de muerte de su madre sin siquiera saber cómo nació el amor de Manuel por Margarita. Entonces el cura Pascual se arrodilló junto al lecho de la difunta hermanos hijos y hermanos escúchanme les ruego el cura Pascual estaba en medio de la habitación con lágrimas en los ojos los brazos en alto y casi gritando a un pecador en la tierra hijos míos perdón 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 yo prometo aquí frente a las religias de una mártir que para este pecador estupefactos todos miraban a la cura Pascual creyendo que había enloquecido si hubiera sido un buen sacerdote si hubiera sido un buen sacerdote si hubiera podido contenerme porque yo amaba a Dios pero ya solo soy un mal padre de hijos que no han de conocerme a mí ni quererme y estaré en el recuerdo de mujeres que nunca me han amado y seré un ejemplo triste triste para mis peligreses como si tuviera que cumplirse la poderosa justicia divina el cura Pascual cayó al suelo acudieron a tocarlo reanimarlo pero todo pero todo fue inútil estaba muerto Manuel fue a abrazar a Margarita que lloraba en silencio en un rincón Margarita ese es tu nombre ¿verdad? Don Fernando me ha hablado mucho de ti no llores no llores me llamo Manuel vamos vamos tranquila a partir de ahora Lucía será tu madre y yo seré tu hermano una lágrima resbaló por el rostro del joven al sentir que un altar de adoración por la bella y tierna Margarita se había levantado en su alma un altar adornado con los lirios virginales del primer amor el juicio para descubrir a los culpables del asalto procedía con lentitud a Manuel le preocupaba que el nombre de su padre pese a que había renunciado a su cargo pudiera ser relacionado con el crimen el nuevo gobernador de Quillac se reunió con Benítez ustedes han sido mal aconsejados esas cosas no se hacen así la culpa solamente la tiene el bribón del campanero doctor sin su ocurrencia de tocar las campanas no habría pasado nada y hasta ahora no se toma ninguna medida contra ese indio y solo personas respetables están siendo comprometidas ¿y quién es el campanero? Isidro Champi tiene bastantes ganados gobernador ahora mismo ordene usted la captura de Isidro Champi entonces poco después don Fernando se enteró del encarcelamiento del campanero Champi es contra el débil el indefenso que caerá la cuchilla preparada para los culpables ese mismo día don Fernando se enteró también de que su esposa Lucía esperaba familia preocupado acerca del porvenir que le abordaba en Quillac don Fernando tomó una decisión Lucía vas a ser madre y no quiero que nuestra nueva dicha nazca aquí en 20 días partimos a Lima a Lima y Margarita y Rosalía irán con nosotros allá las colocaremos en el colegio más adecuado para formar esposas y madres Manuel enterado de la resolución de don Fernando pasó la noche en vela ellos se irán y yo iré a encontrarlos abriré mi corazón ante don Fernando pediré la mano de Margarita y una vez aceptado fijado un plazo acabaré mi carrera pero pero si me juzgan como hijo del asesino de su padre y de su madre tendré que confiarles el secreto de mi nacimiento tendré que confesarles que no soy hijo del asesino al día siguiente Manuel entró en la sala de los Marín donde encontró a Margarita que solita y hermosa te encuentro Margarita Manuel Margarita es la primera vez que voy a hablarte sin testigos va Manuel que extraño vienes Manuel acariciaba la diminuta mano de Margarita que se perdía entre las suyas Margarita yo yo te amo quiero ser tu esposo mi esposo Margarita sintió una corriente desconocida sus pómulos se tiñeron de rojo y salió corriendo de la habitación Manuel se quedó mirando hacia donde ella había desaparecido con el alma robada esa noche Lucía le contó a su ahijada su decisión de partir a Lima ay que gloria madrina pero Manuel también irá no Margarita Manuel no irá él tiene sus padres aquí los ojos de Margarita se llenaron de lágrimas Lucía tomó a la niña de ambas manos sentándola a su lado ¿por qué lloras hija? hijita ese joven ha impresionado tu corazón ¿no es así? madrina es que Manuel es tan bueno es verdad pero tú sabes quién es él solo sé que él es bueno mamá se dice que su padre quiso matarnos y por eso levantó a los campesinos su padre sacrificó a tus padres tú no puedes querer al hijo de ese hombre pobre Manuel pero tú no puedes quererlo Margarita no puedes entre tanto Isidro el campanero que estaba en la cárcel tuvo una visita de su esposa Isidro ¿dónde te veo? tus manos y las mías están limpias de robo y de muerte paciencia Martina guarda tus lágrimas y ruega y ruega la virgen ¿cómo están nuestros hijos? ¿por qué no me los traes? que los traiga Jesús ¿para qué? basta con que tú y yo conozcamos la cárcel les digo que estás de viaje Miguel calle se agacha porque ya él entiende y no lo puede engañar en fin he ido a ver a nuestro compadre Benítez y él dice que prontito te saca libre ¿qué cosa le has pagado? te habrá pedido plata ¿no? Isidro no te enojes habla ¿qué le pagaste? le he dado lo que me ha pedido porque soy tu compañera y debo salvarte aunque sea costa de mi vida no te enojes Taita le he dado las cuatro vaquitas ¿las cuatro? él quería que le diese las cuatro porque dice que una es para el gobernador una para su prefecto otra para el juez y la otra para nuestro compadre Benítez mismo el indio inclinó la cabeza poco después ella salió de la cárcel enjugando lágrimas mientras tanto Benítez se reunía con el nuevo gobernador pero ahora no conviene que salga el campanero lo demoraremos unos dos meses más y después la sentencia hablará ¿cuándo hacen el embargo? podemos hacerlo dentro de dos días con eso sacamos cuando menos otras cuatro vaquitas y con eso estrenamos ropa y caballo para la fiesta del pueblo ¿sabes? el tal don Fernando está tratando de ayudar al campanero sí y también el hijo de don Sebastián está en esos correteos no entiendo lo que quiere ese pedante ¿qué haremos? me esconderé con el expediente gobernador y no habrá quien me encuentre ni quien encuentre el expediente tampoco lo que había hecho don Fernando era escribirle una carta al su prefecto necesito necesito de su amistad e influencia para sacar de la cárcel a Isidro Champi campanero de este pueblo a quien han apresado los verdaderos culpables del asalto realizado a mi hogar estoy convencido de que ese indio es inocente casi me atrevería a asegurar que Estefano Benítez y el anterior gobernador Sebastián Pancorvo son los verdaderos culpables además del cura Pascual Vargas ya desaparecido no tengo interés en la prosecución del juicio deseo únicamente salvar al campanero pero llegó la víspera de la partida a Lima de la familia Marín y el campanero seguía en la cárcel los esposos Lucía y Fernando estaban reunidos con Manuel se me ha ocurrido una idea para salvar a Champi mañana justo antes de irnos daremos un banquete de despedida para los vecinos entonces los comprometeremos a todos en favor del campanero y saldrá libre porque una vez que nos hayamos ido ya no tendrán necesidad de seguir acusándolos es una muy buena idea mándale una invitación a Benítez también y con seguridad viene no estará de más tal vez se preste a servirnos invitaremos a Benítez entonces transcurrían las últimas horas en Quillac de don Fernando Marín en el patio de la casita blanca doce mulas recibían cargas de varios capataces que levantaban maletones y baúles mientras los invitados iban llegando la mesa arreglada en el espacioso comedor ofrecía ciruelas moradas en fruteros de losa blanca y enormes fuentes repletas de pichones aderezados con vinagre de manzana y ramos de perejil en el pico a la hora de invitar a los asistentes a sentarse a la mesa se presentó Benítez Lucía sonrió con gesto triunfante señora señor esta mañana he llegado de un viajecito que hice a Saucedo y recibiendo su cartita en el acto he pasado aún en el mismo caballo porque deseo acompañarme gracias señor Benítez esto mismo esperaba de su amabilidad entonces se sentaron y cuando todos ya estaban servidos don Fernando se puso de pie señores no he querido irme de este generoso pueblo que me brindó su hospitalidad sin despedirme de sus notables habitantes y me he permitido reunirnos en este modestísimo almuerzo brindaré la primera copa por la salud y la prosperidad de los habitantes de Quillac por ustedes señores muy bien salud bien dicho así es Manuel sentado junto a Lucía le habló al oído ¿qué es de su ahijada Margarita señora? ha ido con Rosalía al cementerio querían despedirse de sus padres ah sí sí don Fernando que todo lo medía sabiamente volvió a ponerse de pie señores nuevamente pido la atención de ustedes no quiero irme de Quillac dejando tras de mí ningún infortunio en la cárcel hay un preso parece que es el campanero y tengo la esperanza de que todos ustedes cuando yo me haya ido se esfuercen por sacarlo en libertad el gobernador ante tal demanda tuvo que ponerse de pie lo que es por mí ojalá soltarán a toditos los presos que me dan más dolores de cabeza que mi mujer entonces ya está dada su libertad en lo que a mí me toca como voy a decirle que no don Fernandito pues entonces por la libertad de todos en el pueblo salud 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 Lucía y es hora de irnos muchas gracias por venir quedan en su casa salud señores buen viaje señor Marín adiós no se olviden tequillas Margarita y Rosalía que acababan de dejar una lágrima y una plegaria en la tumba de sus padres volvieron a la casita blanca donde todo estaba listo para partir los concurrentes comenzaban a salir del comedor señora Lucía adiós adiós querido amigo Margarita adiós Manuel Manuel iba a besar la mano de la niña cuando vieron llegar una partida de hombres armados al mando de un teniente de caballería el teniente se dirigió a don Sebastián que estaba entre los invitados junto a su esposa Petronila Sebastián Pancorvo por orden por orden de la autoridad dese usted preso caballero un rayo caído en medio de aquella multitud no habría producido el efecto que causó la palabra del teniente ¿cómo? ¿yo? traición este don Fernando nos ha tendido una trampa don Fernando cogió con fuerza la mano de Lucía don Sebastián aturdido miró a Manuel que abrazaba a su madre por temor a que ella se desmayara y durante unos segundos reinó el desconcierto entre los notables del consternado pueblo los invitados de Fernando Marín se indignaron por la detención de don Sebastián pero el teniente dijo usted también viene con nosotros señor Benítez esto es traición es traición nadie entendía el origen de las capturas pues ya casi habían olvidado el asalto a la casa de los Marín don Fernando se acercó al teniente señor oficial puedo saber a qué orden obedecen estas prisiones el teniente le enseñó a don Fernando la orden judicial después de leerla Fernando miró a Manuel preocupado el muchacho ahora sufría doblemente por la partida de su amor y por el encarcelamiento de don Sebastián el esposo de su madre les suplico que no se alarmen señores esto se aclara en pocos días en pocos días y disculpen pero mi familia y yo debemos partir nosotros también a sus asemilas caballeros acompáñenme salieron de la casa dos grupos con destinos opuestos uno iba a la cárcel y el otro al camino real Manuel contemplaba a Margarita ella cabalgaba anegada en llanto hasta cuando no podré salir de Quillac cuántos meses estaré lejos de Margarita con mucho ahín como Manuel se puso a tratar de arreglar los asuntos de don Sebastián pero también de Isidro el campanero luego se iría en busca de su amada Margarita un buen día volvió a casa feliz madre madre hoy sale libre don Sebastián bendito seas hijo de mi corazón y los demás de ellos no sé nada pero Isidro el campanero también saldrá pronto doña Petronila atrajo hacia sí a su hijo pero pero igual tú sufres Manuelito estás sufriendo yo lo sé ¿qué tienes? Manuel se arropó en los brazos de su madre escondiendo sus lágrimas de hombre hijo mío yo lo sé yo sé lo que te pasa tú amas y extrañas a Margarita ¿verdad? y lloras porque temes no verla nunca más sí madre sí así es ¿y por qué no te casas con ella? imposible Margarita vería en mí al hijo del verdugo de sus padres y no querrá casarse conmigo habla con don Fernando entonces dile el nombre de tu verdadero padre madre no ¿cómo podría hacerle eso a usted? fue una desgracia mía madre ¿por qué no he de pasar una leve vergüenza pero usted si la estaré pasando por conseguir la felicidad de mi hijo nosotros no somos culpables fue el peso de la fatalidad que me llevó a los brazos de un hombre sin fe anda donde ellos hijo gracias pide su mano gracias arregla tu casamiento y regresa tranquila usted es un ángel madre Manuel besó una y cien veces la frente y las manos de doña Petronila te juro sacrificar el último aliento de mi vida por lograr tu felicidad madre así como la de mi Margarita gracias a las gestiones de Manuel Isidro Champi un buen día llegó a su casa pálido y triste pero libre al verlo sus hijos corrieron hacia él entonces el corazón del campanero recibió la luz y el calor de sus hijos a quienes acarició en silencio Martina al verlo se arrodilló levantando sus manos al cielo Dios es grande bendito sea Dios estoy contento mujer pero ¿qué haremos ahora? los zorros de camisa blanca han robado nuestros ganados como robaron mi libertad como nos roban el trabajo de cada día paciencia Isidro que la muerte es dulce para el triste no pienso morirme todavía mujer mañana volveré a tocar esas campanas que fueron mi ruina ya 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 no importa tócalas nomás no importa por su parte Manuel hizo un largo viaje a Arequipa yendo primero a caballo y luego en el tren los marín estaban pasando unos días allí antes de seguir viaje a Lima Manuel se alojó en el casino rosado se cambió y se lanzó a la calle en dirección al hotel imperial donde estaban sus amigos Dios mío gracias voy a verla en el hotel imperial Manuel preguntó por la familia marín lo llevaron hasta la sala azul al verlo entrar a Margarita se le estremeció el alma Manuel Margarita los dos jóvenes casi corrieron a abrazarse pero se contuvieron por la presencia de rostros extraños se abrazaron solamente con las pupilas que traducían en miradas el contacto de dos almas cuando sueñan con ser una sola para siempre más tarde ya a solas en un rincón de la terraza del hotel los dos jóvenes pudieron por fin hablar de sus amores Margarita he venido por ti ¿de veras? voy a pedirte como esposa a don Fernando ¿y si ellos no aceptan? no sé qué haré la verdad no lo sé pero tú si me quieres ¿me quieres tú? sí Manuel en el vértigo de la dicha acercó sus labios a los de su amada y recibió su aliento Manuel Manuel retrocedió luego sacó una cajita de terciopelo la abrió y Margarita pudo ver un hermoso collar de ágatas Dios mío te juro que mi primer beso de amor no ha de mancharte guarda esto Margarita el ágata tiene la virtud de fortificar el corazón Margarita tomó la joya cerró la caja y la guardó en su seno con la ligereza del hurto es que se estaban acercando Lucía y don Fernando Manuel Manuel buenos días amigos tan queridos qué sorpresa pero siéntese siéntese aquí cuénteme Manuel se arregló el asunto de su padre salió libre Isidro el campanero ambos salieron sí pero sé que a cambio de la libertad de Champi el subprefecto ha recibido algunas vacas está visto amigo que no hay remedio los prefectos subprefectos abogados y tinterillos son la verdadera plaga de esos pueblos pero tengo otro asunto importante que hablar con usted don Fernando algo grave no en absoluto bueno no lo sé señor Marín yo yo amo a Margarita y he venido a pedirle su mano con un plazo de de tres años para terminar mi carrera Manuel tendría yo sumo placer en aceptar pero usted sabe que don Sebastián el padre de usted lo sé lo sé lo sé sé lo que usted quiere decir pero hay algo que debo contarles yo no soy hijo de don Sebastián Pancorvo a mí me dio el ser una desgracia el abuso de un hombre sobre la debilidad de mi madre estoy ligado a don Sebastián por gratitud porque cuando se casó con mi madre a ella le dio el honor y a mí pues a mí me prestó su apellido pero bendito seas hija mía Manuel esta noticia me alegra mucho celebraremos esta unión con muchísimo gusto entonces me alegra muchísimo oírle decir esto señor pero primero déjenme decirle toda la verdad sobre mi ascendencia mi padre fue don Pedro Miranda y claro Dios mío no antiguo cura de Kiyak Manuel Manuel no alcanzaba a explicarse nada todo parecía estar arreglándose pero la señora Lucía temblaba como una azucena juguete de un vendaval Manuel hay un impedimento Marcela antes antes de morir me confió el secreto del nacimiento de Margarita ella no es hija de Marcela y de Juan Yupanqui si no es hija del del mismo del mismo cura Miranda y claro del cura del cura que así es Manuel es la verdad no Dios mío entonces ella ella es mi mi hermana en ese momento Margarita cayó en los brazos de Lucía Don Fernando estaba inmóvil con una expresión indescriptible en el rostro Margarita inconsolable se aferraba al pecho de su madrina y sus sollozos acompañaron durante mucho tiempo el dolor de aquellas tiernas aves sin nido hemos escuchado Aves sin nido de Clorinda Mato de Turner estuvo con ustedes Mario Vargas Llosa mi novela favorita la esencia de las más grandes obras literarias de la humanidad seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa con Delfina Paredes Jorge Villanueva y Pierina Pirota música y arpa andina del maestro Luciano Quispe adaptación de Mariana de Altaus dirección general Alonso Alegría es una producción del grupo RPP del Perú este es un podcast de RPP escucha más capítulos como este y otros podcasts en RPP sección podcast ¿Qué es lo que es un podcast? Gracias por ver el video